Muy buenas noches, bienvenidos a El Cronista TV. Ya está, Argentina gana 2 a 0. El partido está definido, no hay necesidad de ver el segundo tiempo. Después va a sacar seguramente a Messi, van a sacar a Higuaín, van a sacar a Güero, van a hacer los cambios para cuidar las piernas. Se irá Borges y pierde Chile, así que podemos estar todos con El Cronista TV. Nos quedamos acá en A24. Hoy, noticia del día, Ricardo Lorenzetti tiene reelección. Se queda en la corte quien preside el órgano supremo de justicia en la Argentina. Y además le avisó al gobierno que no va a intervenir como el gobierno se lo pidió en la ley de medios. Estamos acostumbrados a hablar del 8N, del 10D, era 7D, ahora es 10D. Pero qué tal el 21, ¿y qué es el 21? El 21 de octubre, domingo, el día de la madre. Un día clave en lo que tiene que ver con el consumo a nivel macroeconómico, pero un día clave también para que vos puedas aprovecharlo mejor. Acá te lo vamos a contar en El Cronista Comercial. ¿Cómo lo aprovechás vos y lo importante que es para la economía? El 21, oh. En El Cronista TV te vamos a contar hoy la historia secreta que hay atrás de los fondos buitres que intentan embargar la fragata Libertad. Una historia que tiene de todo. Incluye a un candidato presidencial de los Estados Unidos y a esto. ¿Qué es esto? Los vasitos que utilizamos para tomar café. Hoy nos metemos en tu bolsillo. Te vamos a contar qué pasa con las cocheras, qué pasa con las prepagas y también, lamentablemente, cuáles son los aumentos que vienen en los colegios privados. Todo en 2013. ¡Gracias a ustedes! Bueno, aquí estamos, insistimos. Esto es El Cronista TV de aquí hasta las 11 de la noche. Lo de Argentina, Tomás Murat, ya está definido. Ya está. Basta, chicos, quédense acá. ¿Qué van a ir a ver el segundo partido? Es un embole, siempre lo mismo. Partido cerrado. Los consejos están acá, ya está partido cerrado. Partido cerrado, 2 a 0. Claro. Muy bien. Con los consejos que tenemos. Felicitaciones. Bien, vamos, ¿eh? Martín Fierro. Martín Fierro. Nominación. Así es, el inversor, así que vamos todavía que el 28 lo ganamos. Bueno, muy bien, muy bien. Aquí estamos, José del Río. ¿Cómo va eso? ¿Todo bien? ¿Bien, vos? Bien, ¿todo tranquilo? ¿Cómo estás? Coincidimos, ¿eh? ¿Coincidimos? Sí, hay que mirar El Cronista TV. Pero por supuesto. Ya está, terminó el partido. Terminó el partido, ya está. ¿Saben qué tengo hoy, hoy para mostrarles? A ver. La fragata. La fragata retenida. La fragata presada, la fragata con candado. ¿Vino de gana? Se las muestro. Vamos a mirarla. Mirá, 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 mirá. Sin cepo, candado. Se las muestro y las movemos. En un alarde producción. En un alarde producción, el candado, la fragata. Ahí, ¿eh? Bueno, eso vendría a ser gana, entonces. La mesa es gana. La mesa es el puerto de gana. Es el puerto de gana. Tema, exactamente. Escuchan, ¿no? Sí. ¿Qué es lo que hacen? In the Navy. En general, el problema es un amigo que yo conozco. In the Navy está al borde. Ahora parece que es farandulero. Sí. ¿Es economista farandulero, él o no? Ajá. Esos que andan diciendo que hay recesión internacional, no sé, que no hay crisis. Y ahora le ponen in the Navy. Complicada la situación. Complicada. Ah, eso te lo pusieron a vos. Es una campaña de despresticio. No, no, no hay que despresticiarlo. No, no hay que despresticiarlo. No, no hay que despresticiarlo. Venga, para allá. El que habló de economistas faranduleros es Axel Kicillof. Después vamos a hablar de él. Economistas faranduleros que andan hablando de que no hay crisis internacional. Ahí está. Y vos sabés que Ricardo Siriel y el técnico aeronáutico también lo corrió por izquierda a Kicillof, mandó un comunicado y habló de Keynes. Así lo atendió. Después vamos a contar de qué se trata. Vamos a contar eso después. Bueno, muy bien, aquí estamos. Mientras sonaban los village people in the Navy. No tenías por qué recordarlo. Ya no suena más. No YNCA, pero ahí estamos. Vamos a la redacción de El Cronista. Allí está nuestro subdirector Hernán de Goñi. ¿Cómo estás, Hernán? Muy buenas noches. Bien, no sé, necesitan que me ponga tono con el clima ochentoso de YNCA. Pero es el proyecto, digamos, lo que está también, ¿no? Para muchos la economía tiene un tono ochentoso. Y hoy Axel Kicillof un poco remarcó ese deseo de ir por un cambio de paradigma de los 90. Planteó también, si querés, una visión un poco complicada cuando dijo que él tenía el temor de que podían en algún momento acabarse los dólares que hoy sostienen y dan vía el proceso de reindustrialización y de sustitución de importaciones. Pero bueno, no fue el único punto que abordó Axel, el viceministro, en el Senado cuando fue hoy a exponer y defender el presupuesto de 2013. Vos podés creer que también dijo que el año que viene es muy posible que el Estado del sector público baje el gasto. Los senadores lo miraron raro porque, bueno, después explicó, dijo que esperaba que la economía creciera de la mano del sector privado. Pero bueno, sin un año electoral, una afirmación de ese tipo, por lo menos resultó curiosa en la Comisión de Presupuestos y Hacienda del Congreso. ¿Le creyeron? ¿Vos decís que le creyeron a Kicillof cuando dijo que iban a bajar el gasto? No. No, está bien, ok. Es así, el presupuesto, vos sabés que está hecho para desconfiarle, y más el que se presentó este año en el Congreso, que le desconfían por todos los costados, por el crecimiento, por las metas de gasto. El presupuesto dice que el gasto va a crecer a 16, 17% y está en un nivel de 30 y pico. Así que, ¿te imaginás que si creciera el nivel que dicen ellos, haría un ajuste brutal que justamente es lo último que entregaría el gobierno como concesión a los economistas farambuleros? Hernán, en un ratito vamos a ver entonces el título de mañana y te vamos a sumar, por lo menos a la distancia, a la mesa de la degustación de datos. ¿Qué te parece? Pero, ¿cómo no? Lo que no te vamos a dar es copa de vino. Ni el baile, ¿no? Ni el baile. Lo vamos a discutir. Bien, muy bien. Vamos a nuestra encuesta de nuestro sitio web www.cronista.com ¿Qué vamos a preguntar? Vamos a preguntar, para estos últimos meses del año, ¿cuál es su mayor preocupación económica? Ponemos, en principio, la estabilidad laboral, los gastos en servicio, la cuota del colegio, los gastos en salud, la prepaga, los gastos en salud que puede tener cualquiera de ustedes, las próximas vacaciones, ¿eh? Si es esa su mayor preocupación o el nivel de ahorro, los ahorros que puedan hacer en este año. Si es otra la cuestión, pueden votar otras. Todo esto lo votan entrando a nuestra página de internet y al final del programa, ¿cómo hacemos siempre? ¿Cómo hacemos siempre? Vamos con los resultados, los resultados que tiene nuestra encuesta semanal. Bien, está ya preparada para, en un ratito la vamos a entrevistar, una senadora de la Nación, Laura Montero. Radical es no solo una senadora muy importante, sino además es quien consulta, Julio Cobos, y consulta a muchos dirigentes radicales en términos económicos. ¿Por qué? Porque conoce muy bien, ha sido en Mendoza una funcionaria muy importante para manejar la economía de la provincia, así que vamos a hablar con ella de economía y de política también porque hay muchas cuestiones para tratar. Bien, vamos a tratar tres cuestiones en este arranque del programa. La primera es la frase del día, la mencionaba Hernán de Goñi y es el título de todos los portales de internet, por ejemplo, el nuestro, el de Cronista.com, Kicillof, Axel, el riesgo para la reindustrialización es que se terminen los dólares. Esto es lo que dijo el viceministro, que se terminen los dólares. Recordamos, viernes primero de junio, publicamos en el Cronista que el gobierno estudiaba especificar en etapas la economía, fue Kicillof el que agitó el diario, dijo de ninguna manera, es una estupidez, es ridículo, una cantidad de cuestiones agitó, pero acá está, el proceso de especificación, cada vez que habla alguno de los funcionarios de economía y Axel Kicillof en particular, vamos viendo que avanza. Y aparte habla de que no se terminen, el riesgo de que se terminen los dólares con el proceso de reindustrialización. ¿Qué es lo que sucede con esto? Que la sociedad ya lo sabía, es lo que intuía, lo que intuíamos todos con esta posibilidad, cuando dice esta frase que fue la que causó muchísima conmoción durante todo el día de hoy, que se terminen los dólares. Chocolate por la noticia, lo intuía, lo sabía la sociedad sin tanto glamour, sin tanta universidad, sin tanta soberbia. Bien, vamos a la pelea del día porque es una pelea muy, muy fuerte. Es lamentable lo que ha pasado y fundamentalmente teniendo en cuenta que creíamos que teníamos su nombre, el presidente de la Comisión de Trabajo, que le respondía a los intereses en la Secretaría de los Trabajadores. Lamentablemente tengo que decir que ha pasado todo lo contrario. Porque esto tendrías que habernos dicho, Ricalde. No podés ser tan servil al poder, ¿no es cierto?, y no responder a los intereses de los Trabajadores. Si hubiera dicho yo, no puedo responder más a ustedes porque tengo otros intereses que defender, no hubiéramos entendido. Pero no se nos está jugada. Invitarnos para ti, para decirnos que ya está todo cocinado. Esto no es una falta de respeto a la conducción, a los dirigentes. Porque los dirigentes no suprimos las consecuencias. Es una falta de respeto a los trabajadores. Y la historia los va a jugar. La historia los va a jugar. Servil, servil la palabra que le dijo Hugo Moyano a Héctor Recalde. Ya sabemos, eran uno de los matrimonios de la política gremial argentina. Hugo Moyano, el sindicalista más combativo. Hector Recalde, el laboralista, por ahí más consultado, más respetado en el ámbito gremial y político. Pero bueno, así terminaron. Cristina los terminó dividiendo. Recalde se quedó del lado de su hijo, que es el presidente de Aerolíneas, del lado del kirchnerismo. Y Hugo Moyano hoy es el sindicalista opositor por excelencia. Eran un matrimonio, pero la ley de ART fue la excusa para que terminaran con un divorcio a las patadas. Con un divorcio más, un divorcio político más de esta Argentina. Último dato, dato del día, vamos a decirlo. Lo anunciábamos también en el comienzo. El dato refiere a que Ricardo Lorenzetti quedó como titular de la Corte Suprema. Fue reelecto, tuvo la reelección, por ahí que quieren otros y no pueden conseguir. También fue reelecta Elena Hayton de Nolasco como vicepresidenta de la Corte Suprema de Justicia. Y avisó, avisó Lorenzetti, le avisó al gobierno y el gobierno se enteró que no va a ser intermediario en la pelea, en la disputa por la ley de medios entre el gobierno y el grupo Clarín, que va a ser presidente. ¿Se puede ser presidente en este tema en la Argentina? Hoy parece difícil. De acá al 7 de diciembre nos vamos a enterar. Muy bien, vamos a ver. El 21, ¿por qué le pusimos el 21? El 21 de octubre es el Día de la Madre. Muchos deben estarme diciendo, ¿cómo? ¿Ya llega? Sí, ya llega, es este domingo. Ahora bien, ¿por qué es importante? La primera razón es porque es el día en el cual hay la mayor actividad comercial. Todos los negocios están puestos a sus expectativas ahí. Viste que los últimos datos de la CAME, de la Cámara Argentina de la Mediana Empresa, están dando que las ventas vienen bajando. La idea es empatarlo. ¿Podrá empatarlo? Y claro, lo que pasa es que están los precios en el medio. Y los precios, si uno los empezó a caminar, de terror. Entonces estamos en esta pelea, en comercios que quieren vender y compradores que quieren comprar, porque quieren agasajar a sus madres, pero van a tener que saber qué, hacerlo inteligente. ¿Qué tenés que empezar a usar? Una, dos, débito, crédito, descuentos, suma puntos. Empezar a juntar todo el tipo de tarjetas que vos tenés. Así, agárralo. Todo este tipo para poder aprovecharlo. Tenés que tratar de aprovechar todo este tipo de descuentos. Vamos a decirte lo siguiente, y esto es importante. Vas a ver muchas listas de descuentos. Varias cuestiones cuando leas el diario. Te van a decir 20, 30, 40. Ojo, muchas veces abajo, en chiquitito, te dice monto máximo de devolución. Entonces te dicen 40% de descuento, pero el monto máximo de devolución termina en 200, 200 pesos. Entonces vos vas, compras 800, decís, hey, tengo 40 de devolución. Cuando te viene el resumen, 200. Porque el máximo era 200. Así que, ¿qué significa eso? Que cuando haces compras, tenés que tratar de tener las dos o tres tarjetas que tengas, tratá de ir averiguando eso. ¿Cuáles son los límites máximos de compra? El segundo, esperá para las compras. Porque como tiene necesidad de vender, ya hay promociones, pero van a venir promociones más fuertes antes del viernes, sábado y domingo. No te apures a comprar el regalo. El regalo va a llegar en ese momento. ¿Por qué? Porque como quieren llegar los comercios a su mayor nivel de ventas, hoy van a empezar a promover promociones de descuento ahora. ¿Y los bancos qué quieren? Quieren legitimar ante el gobierno que efectivamente están ayudando a promover el consumo. Entonces, esta combinación de unos bancos promoviendo el consumo, más locales que quieren hacerlo, van a recibir muchísimas ofertas. Vos tenés que ser inteligente a la hora de tratar de elegirlos. Combiná todas las combinaciones. Es decir, descuentos de la tarjeta, descuentos de débito, descuentos de cupones, sumá puntos. Aprovechalo y agasajalo. Tomate tu tiempo y no corras. Hay shoppings, hay locales y hay cuestiones en efectivo. El efectivo en esta pelea normalmente pierde. Pero ¿por qué no vas y averiguás? Muchas veces en algunos negocios te están dando un descuento importante en efectivo. Ya sé que no se debería, pero lo cierto es que está empezando a pasar esas cosas. Entonces, el 21, el día de la madre. Vamos a ver cómo le va a la economía. Es una evaluación que vamos a hacer nosotros los economistas después para ver si realmente hubo una recuperación del consumo. Pero lo importante son ustedes que tienen que usar inteligentemente todas estas opciones e instrumentos financieros que tienen para poder aprovechar los descuentos. No hay excusas para no comprarle algo a mamá. Siempre, de todas maneras, lo que vale más es un beso bien temprano a la mañana. Así que, señores, el 21O a seguir los consejos, a cuidarse y esperemos que la economía en la Argentina repunte un poquito. Bueno, muy bien, no lo teníamos, el 21O. Ahí está, lo anunció Tomás Bulat. En el comienzo del programa hablábamos de la fragata. Acá la tenemos, la fragata con candado, la fragata retenida desde hace 16 días en el puerto de Tema, allí en Gana, pleno continente africano. Bueno, lo que salimos a preguntar, y lo vamos a ver ahora antes de empezar el reportaje con Laura Montero, lo que salimos a preguntar en el Cronista TV es justamente de quién es la culpa que hace 16 días la fragata Libertad, el emblema de la Armada Argentina, esté allí presa, retenida en un puerto africano. Considero que el problema de la fragata es del Ministerio de Defensa. Yo pienso que la responsabilidad es la Cancillería, porque ellos tienen que digitar en qué puerto puede parar o no la fragata. Es de la Presidenta. Desde el Ministro hasta el Jefe de la Marina, que acaba de renunciar. Para mí la responsabilidad es del Gobierno. Y de la Presidente, porque es la que manda en todo. Es la lucha que tenemos con los fondos buitres. Es decir, hay toda una maniobra internacional para apoderarse de los ahorros de los argentinos, y esta es una manera. La responsabilidad, por supuesto, es la que está a cargo del Ministerio de Defensa. La última firme en estos casos desde la Presidente de la Nación. Muy bien, estamos con la senadora Laura Montero, dirigente radical, especialista en temas económicos, consultada, como decíamos, por Julio Cobos y por muchos dirigentes radicales. Gracias por estar acá, Laura. ¿Qué tal? Muy buenas noches. Muchísimas gracias por invitarme. Bueno, un día complicado. Un día complicado en todo sentido. Antes de ir a la pregunta que le hacíamos a la gente en la calle, que es esta, de quién es un poco la culpa de lo que sucedió con la fragata retenida, quería preguntarte antes que eso, hubo ayer un robo en tu despacho, en el Senado. ¿Pudiste tener alguna precisión, alguna investigación, algo? ¿De qué se trató? No, la verdad que no, precisiones todavía no. Bueno, debo decir que el Secretario Administrativo hizo todos los actos útiles, hicimos la denuncia en la policía, bueno, también el Cuerpo de Abogados tomó parte de la situación, pero todavía no tenemos ningún resultado. Lo que sí, bueno, patearon la puerta de mi despacho, creemos que ha sido entre las seis y siete y media de la mañana y lo único que sacaron fue mi computadora. Ajá, ¿se llevaron datos importantes en la computadora? Bueno, lo que pasa es que me habían robado ya otra computadora, no habían roto la puerta, pero por eso es que yo, la verdad, he movido un poco más ahora la situación, la he hecho más visible, porque ya había pasado esto anteriormente y siempre lo único que sacan es mi computadora. Entonces, bueno, lo que es para cualquier persona una computadora, más allá de que yo ya en esa computadora no había dejado tantas cuestiones, pero siempre hay algo de información que es la que uno maneja cotidianamente, la computadora es un elemento personal, de trabajo, que es la que está normalmente en mi despacho. No es un hecho de inseguridad, digamos, no querían plata o no... Y bueno, cuando uno se enfrenta hasta a pensar qué es lo que puede ser, dice, bueno, ¿quieren la computadora como objeto de valor para después hacer algo o quieren la información de la computadora? Yo digo, si tal vez quisieran algo de valor, podrían haber sustraído otro tipo de cosas, siempre en los despachos hay otras computadoras, hay otras cuestiones, pero bueno, siempre van a mi computadora y esto es lo que realmente uno siente como que es un acto cierto de intimidación, ya que estamos en este clima en el que estamos viviendo cotidianamente estas cuestiones de intimidación permanente, bueno, es como que se... Yo puse en un tuit, la verdad que me sentía como la nata en Venezuela, ¿no? Sí, iba a ir, iba... Uno hace esa asociación inmediatamente, claro. Me sentía como la nata en Venezuela, no sé si porque ya venía con este entorno del tema que se había instalado, pero hay un clima, hay un clima difícil, bueno, yo siempre decía que... Y es lo que siempre he pensado, este gobierno es un gobierno que ha establecido un clima de confrontación, un clima muy difícil en la Argentina, que además fue por todos los recursos de poder cuando sintió amenazado de poder, y yo digo que esto es viejo, esto es después del 2008, cuando él pierde la votación de las retenciones, yo creo que él se sintió amenazado y fueron construyendo instrumentos de poder mientras tuvieron las mayorías, antes que cambiaran las mayorías legislativas, votaron la ley de medios, votaron, bueno, la estatización de las FJP por los recursos, cambiaron, hicieron una reforma política, es decir, todas las leyes que necesitaban para construir poder. Y yo digo, sobre fin del año pasado, el Congreso, bueno, no yo porque no acompañé, fue por leyes de intimidación. A ver, una, el artículo 300 del Código Penal que dice que quien diera noticias falsas de precio puede ir preso y de entre dos meses y seis años, bueno, no recuerdo exactamente cuánto, ¿no? De prisión, exacto. Ahora, digo, las leyes, sobre todo, para mencionar una, la ley de medios, fue votada también por buena parte de la oposición. Sí, bueno, no fue mi caso en particular. Sí, sí, lo sabemos, pero... Yo no acompañé la ley de medios porque yo decía que era una ley hipócrita, es decir, que tenía excelentes enunciados, que el título uno era maravilloso, que además lo había acompañado muchísima gente, o sea, los principios, los 21 postulados de la ley de medios que fijaban el marco conceptual de la ley de medios, realmente eran muy buenos, porque hablaba de la pluralidad, de la libertad de expresión, de la igualdad, de la no discriminación como herramientas de democratización y que los medios tenían que venir a hacer este rol. Y, bueno, demostraron que realmente esta ley de medios no la querían para esto, porque todos los hechos posteriores a la ley de medios fueron en distinta dirección a los objetivos, es decir, el instrumento no apuntaba al objetivo que habían propuesto. Primero, la no constitución de las autoridades de aplicación por la no constitución de la bicameral. Hoy, por suerte, la constituimos, bueno, yo soy miembro de esa bicameral permanente de medios, pero eso llevó a la dilación de que la oposición estuviera tanto en el AFSCA, que tenía siete miembros, ustedes saben, tres son del Congreso, dos por el Poder Ejecutivo, dos por el Consejo y tres vienen del Congreso, uno por la mayoría, dos por la minoría, y, bueno, no estuvo representada la oposición en el AFSCA. Tampoco estuvo representada en Radio y Televisión, en el directorio de Radio y Televisión Argentina. Claro, recién ahora se empieza... Han sido tres años de gestión de la ley de implementación por sus cuerpos, tanto el AFSCA como Radio y Televisión Argentina, que no han tenido, yo no digo que la oposición podía tener demasiada incidencia porque siempre iba a estar en minoría, pero por lo menos el rol de control y de acatamiento y de apego a la ley. Yo pongo un solo caso nada más, que es el caso que me toca en lo personal para no irnos demasiado lejos. Yo hice una acción administrativa frente a Radio y Televisión Argentina por el incumplimiento de la ley, el artículo 121 y 122. O sea que es que ellos tenían la obligación, en estos medios públicos de gestión estatal, de abrirlos a la pluralidad política. Claro, una más de ley de medios antes de ir a lo económico. La reelección de Lorenzetti en la Corte Suprema, ¿es un dato a favor del gobierno, a favor de la oposición, y esta prescindencia que dice que va a tener Lorenzetti en cuanto al tratamiento de la ley de medios? ¿Cómo lo lees? Yo la verdad que, es decir, no quiero dar un juicio de valor con respecto a si Lorenzetti puede estar... O sea, yo quiero creer todavía que, por lo menos en la Corte Suprema, donde están realmente los supremos, los que tienen que dirimir conflictos esenciales, todavía se puede confiar. No creo que pueda ser tan prescindente. No creo que pueda ser tan prescindente, sinceramente. O sea, esto ha tomado visos muy complicados por los procesos de intimidación que está haciendo el Ejecutivo frente al Consejo de la Magistratura y frente a la designación de los jueces cuando hay subrogancias, que son procesos normales. Realmente hay un proceso de intimidación muy fuerte. Yo creo que la Corte no va a poder salir tan fácil de esta situación. Laura, tenemos una mesa de examen nosotros. Aparte de preguntar acá, en esta mesita chica, hay una mesa más peligrosa que integra Tomás Bulat, José del Río, Juan Cerruti. Tomás Bulat quiere hacerte una pregunta. ¿Qué tal, senadora? Un poco aprovechando sus conocimientos, ha sido Ministra de Economía de la de Mendoza. ¿Cómo está la situación económica de la provincia? ¿Y cómo está en general la productiva y la fiscal de la provincia? Bueno, Tomás, te agradezco muchísimo esa pregunta porque muy pocas veces se baja a explorar qué está pasando en las provincias. Hoy se lo plantea el Viceministro de Economía. Es decir, fue una de las preguntas centrales que yo le hice porque la situación de las provincias es de una gravedad extrema. Y fundamentalmente parte de los errores de concepción de política macroeconómica que está teniendo el gobierno en este momento. La primera es la inflación. Es decir, las provincias, por procesos inflacionarios, la verdad es que han tenido que indexar sus salarios. Y voy a poner el caso del presupuesto de la provincia de Mendoza. El incremento presupuestario hasta la fecha del ejecutado 2012 en el rubro salarios es del 43%. Por lo tanto, ha tenido que paralizar la obra pública y ha desinvertido en obra pública porque de hecho es 13% negativo el crecimiento. Es decir, ha gastado menos en obra pública que un 13% menos que lo que gastó el año pasado. Y a pesar de que la provincia ha hecho un esfuerzo extremo en incrementar sus recursos porque tuvo que aumentar todos los impuestos provinciales, ingresos brutos, patentes. Es decir, ha hecho una readecuación de todos sus recursos provinciales. Y así todo no le ha alcanzado. ¿Por qué? Porque el otro problema, además de la inflación no reconocida, es el problema de la coparticipación. Cada vez se distribuyen menos fondos a las provincias por recursos coparticipables. Si miramos el 2001 eran alrededor del 31%, ahora estamos alrededor del 24%. Por cada punto de coparticipación, las provincias tienen que incrementar su recaudación. En el caso Mendoza, alrededor del 1,8%. Entonces, ¿qué ha pasado en definitiva? No les bajan, la nación recauda más, distribuye menos. Por otro lado, no reconoce la inflación y las provincias se han visto absolutamente asfixiadas. Resumen de esto, la provincia de Mendoza tiene un déficit de 1.300 millones para este presupuesto y no consigue, ¿quién se lo financie? Porque fue al Banco Central, recurrió a Nación, bueno, el Tesoro Nacional recurre al Banco Central. Pero las provincias, en el caso, por ejemplo, Banco Nación no le ha querido prestar a la provincia de Mendoza. Entonces, ha tenido que recurrir a bancas privadas que le prestan a tasas, bueno, ritmo de inflación, muy caro. Entonces, se están endeudando muy caro. Y las economías, bueno, no sé los tiempos, las economías regionales están muy mal. Hace muy poco tiempo yo hice una especie de consulta pública donde fueron todas las actividades agroindustriales de la provincia, tomamos ese sector, pero impacta también en la metalmecánica y en servicios de una manera muy importante. Y todas están muy mal. Es decir, los reclamos son unánimes porque, primero, porque todas las que tenían perfil exportador han disminuido sus precios, ¿cierto? Y, por otro lado, le han aumentado los costos. La inflación creció al 120% del 2007, periodo Cristina, ¿no? Desde el 2007 al 2012 y el dólar un 39%. Entonces, ellos han disminuido su rentabilidad. Y al disminuir su rentabilidad han parado las actividades, se están cerrando empresas frutiortícolas, la vitivinicultura ya tiene problemas. Y a eso sumar todas las complicaciones que ha habido este año con el cierre de importaciones, que les bloquean los insumos, que además generan reacciones adversas en los países a los cuales exportamos, como el caso de Brasil. Es decir, esto es ojo por ojo, diente por diente. Convengamos que con Brasil todavía no se define una política clara de integración que vaya rompiendo fronteras, ¿no? Y barreras realmente. Y cada vez se incluyen más barreras, yo diría. Laura Montero, te agradecemos mucho haber venido acá. Te vamos a dar este marcador para que le pongas, como hacemos con todos nuestros invitados, el título al cronista de mañana. El que vos quieras, tema libre, un tema que vos elijas, te invito a hacerlo y lo escribís nomás. Acá tenemos la tapa. Yo te la tengo para que no se caiga, no hay problemas. Y elegí un tema y ponélo. Es tu tapa al cronista. Bueno, yo podría decir presupuesto porque es el tema, ¿cierto? Es el tema de estos días en términos económicos. Y yo pondría el gobierno y la realidad por caminos disociados. Está claro, ¿no? Un poco lo que pasaba en Mendoza. Sí. Ahí está, entonces. Presupuesto, el gobierno y la realidad por caminos disociados. El título de la senadora, Laura Montero, en el cronista para mañana. Muchas gracias, ¿eh? Ahí está, me quedo yo con esto. Muchas gracias. Bueno, muy bien, ya se viene entonces el informe de Juan Cerruti, el informe de José del Río y mucho más Cronista TV. Te presenta la pareja más exitosa, la promo Casa Más Auto. Si los aseguras con nosotros, te bonificamos dos cuotas en el seguro de tu auto. 0-800-10-222-2444. Consultá con tu asesor de seguros o en nuestras sucursales. Provincia Seguros, una empresa del grupo Banco Provincia. Minería no es solo extraer minerales. Es también obtener materias primas imprescindibles para nuestras vidas, que nos ayudan a generar y transmitir la energía que necesitamos. La tecnología con la que nos comunicamos. En Barrick, hacemos mucho más que minería. Hacemos minería responsable. El lavado de manos sigue siendo la medida preventiva más eficaz para evitar el contagio de enfermedades. Adoptemos este acto simple y sencillo a nuestra vida. Es un consejo de AISA. Mejor sueldo, cochera. Así que en el trabajo nuevo arranco mañana. Agricultura sustentable para un mundo en crecimiento. CASAFE. Empresas de tecnología para la protección de los cultivos. ARCOR. Una empresa argentina que produce momentos mágicos para millones de consumidores de todo el mundo. Resort de Campo y Polo. Resort de Campo y Polo. Descubra sus 32 habitaciones con ventanales a las cuatro canchas de polo. Salones corporativos y hectáreas de campo para diferentes actividades outdoor. El restaurante La Perdiz se destaca por su exquisita cocina gourmet. Resort de Campo y Polo. Resort de Campo y Polo. La perfecta armonía entre el confort y la naturaleza. Shell V-Power Nitro Plus, nafta y diésel ya está en Argentina. Diseñado para actuar instantáneamente sobre los depósitos del motor, mejorando el desempeño. Nuevo Shell V-Power Nitro Plus. Renueva tu motor. Cuidar el medio ambiente es una tarea de todos. Es la base de la filosofía Toyota. Porque creemos que es bueno avanzar, pero sin llevarse nada por delante. Toyota, líder mundial en sustentabilidad. Laboratorios, vago, ética, al servicio de la salud. En SESA, estamos terminando el aeropuerto más moderno de América Latina. Inauguración nueva terminal B. Primark Internacional. Noviembre de 2012. Aeropuertos Argentina 2000. Soñamos con vos. Mercedes-Benz. Vehículos comerciales. Es sentir que llegaste. Hoy somos más que una compañía de gas. Somos parte de un grupo energético mundial. Y así, seguimos creciendo, comprometidos con la comunidad y protegiendo el medio ambiente. Hoy más que nunca, nos renovamos. Gas Natural Fenosa. Con toda la energía del mundo. Acá está la fragata, la fragata retenida en Ghana, en el puerto de Tema. Juan Cerruti prometió contar quiénes son los fondos buitres que la tienen retenida. Pero antes, para ponerlo en clima a Juan, vamos a ponerle el tema que escuchábamos al comienzo con un pequeño clip que preparó nuestra producción. ¡Gracias! ¡Gracias! Bueno, ahí está In The Navy. Están todos bailando acá en el estudio. Está Juan Cerruti, para empezar, In The Navy, en la Armada, a partir de lo que le sucedió a la fragata allí en Ghana. Bueno, Juan, todo tuyo, con este recibimiento. Muy simpático el video. La verdad que sí, se lo agradecemos a nuestro productor ejecutivo, al señor Tomás Bulat, también, que deben haber conspirado para esto. Bueno, te vamos a explicar ahora cómo operan los fondos buitres, ¿no? Estos fondos que tienen retenidos hace 17 días la fragata Libertad. ¿Y quiénes son los fondos buitres? Básicamente, acá lo que hay que tener en cuenta es que los fondos buitres son grupos de inversión que se dedican a comprar bonos de países que entran en default, títulos de deuda, que están a precio muy bajo. Por ejemplo, lo que vale un dólar a 20 centavos. ¿Sí? Lo compran a 20 centavos. Y, posteriormente, ¿qué es lo que hacen? Bueno, básicamente, lo que hacen es, si compran a 20 centavos de dólar, después reclaman ¿cuánto? Un dólar completo por cada uno de los bonos. Es decir, que obtienen una ganancia bastante importante. Y si no logran esto en los tribunales, lo que hacen es traban embargos. Por ejemplo, el caso de la fragata Libertad. Ahora, acá hay dos preguntas. Por un lado, ¿es esto legal? Sí, la verdad que es legal. No hay nada ilegal en que operen así los fondos buitres. ¿Es ético? Bueno, eso ya es más discutible, si es ético o si es moral. Pero lo cierto es que así operan los fondos buitres. Te doy un dato importante. Por ejemplo, en 1995, a Perú le hicieron exactamente algo muy parecido a lo que le hicieron a la Argentina. Y, finalmente, estos fondos terminaron obteniendo una ganancia de, ¿sabés de cuánto? Mil por ciento, ¿eh? No sé qué pensará Bulat, pero esto no se consigue en plazos fijos. Una ganancia de mil por ciento es realmente una ganancia muy importante. Obviamente, hay que tener toda una estructura, hay que tener todo un equipo para hacerlo. Pero lo cierto es que obtienen ganancias muy, muy altas. Tampoco es el caso de la fragata Libertad el primer embargo que intentan hacer en la Argentina. Recordemos que en el año 2007, el Tango 01, que es el avión presidencial, no pudo viajar a California para hacer un mantenimiento porque, precisamente, estaba el riesgo de embargo. Y, para terminar, te vamos a contar quiénes son los dos fondos buitres que están acosando a la Argentina. Este, que se llama NML Capital, es propiedad de una persona que se llama Paul Elliot Singer. Le reclama a la Argentina nada menos que mil seiscientos millones de dólares, ¿eh? Una ganga, una cifra importante, quiere que le pague la Argentina. ¿Quién es Paul Singer? Bueno, un dato a tener en cuenta es que, en estos momentos, es uno de los principales financiistas de Mitt Romney, el candidato republicano por las presidenciales de Estados Unidos. Uno de los diez principales financiistas de Mitt Romney es Paul Singer, ¿eh? El dueño del fondo buitre que tiene embargado, en estos momentos, a la fragata Libertad. Y el otro dato de color, ¿quién es el otro fondo buitre importante que le reclama a la Argentina 750 millones de dólares? Se llama Kenneth Dart. Kenneth Dart es conocido como el rey de los vasitos de café, ¿eh? Estos vasitos que tenemos acá, que ustedes verán que tienen, ven, acá si se ve, la cámara me toma, dice Dart, ¿eh? Bueno, esto precisamente es el apellido de uno de los dos fondos buitres de la Argentina. Es conocido como el rey de los vasitos de café, y un dato más importante a tener en cuenta es que tiene 17 fábricas distribuidas alrededor de todo el mundo, y una de ellas, adivinen, ¿dónde? Acá, en la Argentina, en Pilar, y tiene beneficios impositivos también. Así que, los vasitos que tomamos cuando tomamos café en la oficina, bueno, son de este fondo buitre que está embargando, en este caso, la fragata, o intenta embargar el avión. Bueno, muy bien, ¿eh? Juan Cerruti, el tipo da clases en la universidad, economista, todo, y salió de In the Navy bastante bien. Muy bien, salió muy bien parado, y yo, lamentablemente, te tengo noticias respecto del bolsillo. A ver. Hay que cuidar la bisetera para el año próximo porque hay varios aumentos que ya se confirmaron. Uno de los principales que afecta a la mayoría de las familias es el de colegios. Vos sabés que los colegios privados ya prevén un aumento para el año próximo del 30%. El plazo que tienen para anunciarlo es hasta noviembre, y por eso poníamos, hay dos alternativas, un colegio con subsidios y otro que no lo tiene. El que tiene subsidios va a aumentar hasta un 15%. El que no los tiene está calculando un 30% de cara al año próximo. Esto afecta puntualmente a 432.000 alumnos, pero sobre todo a los padres que asisten con sus, ¿no? Que pagan mensualmente estas cuotas y que tienen la cartita que les manda el colegio cada año donde les dicen, muchachos, viene un nuevo aumento. Prepagas. Tal vez lo sentiste en tu bolsillo directamente porque es de las cuestiones más sensibles. Los sueldos del sector de sanidad aumentaron en realidad hasta un 25%. Tiene dos etapas, una etapa que es del 15% en los salarios y otra del 25%. Hay 6,2 millones de clientes de prepagas que hoy tienen como su principal aporte unos 1.600 pesos de gasto promedio para cada familia. ¿Y qué se calcula de esto? En realidad en términos de aumento tenés un 7% que fue lo único que aprobó Guillermo Moreno hasta ahora y un 25% que siguen pidiendo las prepagas. Hay que ver si finalmente les autorizan o no un incremento, pero ya están diciendo que para el próximo año tienen que aumentar un 25%. Y el otro tema, si guardás tu auto en la cochera, habrás visto cómo te atendieron durante este año, 40% es lo que aumentaron en promedio las cocheras. ¿Qué dicen los que tienen una cochera? Puntualmente que el culpable es el jefe de gobierno de la ciudad con el ABL que aumentó hasta un 900%. Y hay barrios, algunos barrios donde esto cuesta más, Recoleta, Belgrano, te piden hasta 1.000 pesos por mes para guardar tu auto. Así que por ahí vienen los aumentos de cara a los servicios para el año próximo. Teléfono para Mauricio Macri entonces, una más. Ojo, igual los economistas dicen que hay que invertir en cochera. En cochera, todos lo dijeron, todos acá, Redrado, todos. ¿Vamos a la nube? Vamos. Antes, mientras ya preparan el vino, los quesitos para el final del programa. Ahora, una pregunta rápida, digo, si está en negocio la cochera, ¿por qué cada vez hay menos? ¿No es que no será tanto negocio? No, vos decís que Redrado nos mintió cuando nos dijo bien. Sí, yo digo, yo hablé con la gente de la cochera y te dicen que tanto negocio no es. ¿No? ¿Tanto no? Tanto no, si no nos estarían cerrando todo. ¿Quién más, Redrado? Varios. Es un tema para debatir, es un buen tema para debatir. Bueno, vamos, señores, a la nube. Ahí está, ¿eh? A ver, ¿a quién tenemos hoy? A la primera nube, te digo, te digo, ahí están girando. Ángela Merkel, la Unión Europea, premio Nobel de la Paz. Sí, Ángela, no era necesario. No, no era necesario, no era necesario. No te pedimos tanto, Ángela. El premio Nobel de la Paz viene siendo polémico, digamos. No, más que polémico. A ver, digo, la idea de la paz es que justamente haga una actitud personal, un modelo. Merkel va a ir a recibirlo ahora, cuando la recibieron a huevazos en Grecia. Sí. Innecesario. Innecesario. Y no es el mejor año, ¿no? No, no, innecesario, mal. Una trayectora, Mandela. Porque al final renunció el presidente de la comisión, ¿no? Así es. Al menos lo renunciaron. Lo renunciaron. Así es, así es. Bueno, vamos a la segunda cara de nuestra nube. Vamos a ver si seguimos en el plano internacional. Sí. Sí. Llega. Llega. En unas horas. Así es. Está mañana en IDEA a las 9 de la noche. Va a hablar ante 600 empresarios, pero un rato antes se va a reunir con Cristina. Con Cristina, efectivamente. Bueno, mañana nosotros vamos a estar, de hecho, en IDEA. Así que viéndolo y hablando justamente de lo que está haciendo Llega. Lo veo raro. Nos vamos. Nos vamos a la mesa. Vamos para allá. Bien. Nos vamos a la mesa. Ya está esperando el vino. Van corriendo. Tenemos varios temas, varios temas. Van corriendo nuestros equipos. Bueno. Vamos a ver con nosotros. El partido ya terminó, ya. Para todo el mundo terminó. Ese partido ridículo que terminó, no hay nada más que hacer. Lo dijimos en el comienzo del programa. Lo dijimos en la gente, se perdieron consejos, todo lo demás. Estaba totalmente terminado. Muy bien. Ahora, temas varios, digamos. Yo quería plantear uno. A ver, a ver. Muy interesante esta frase de Kicillof, ¿no? Del tema de los dólares. Sí. Porque en realidad el mundo no sabe qué hacer con los dólares. Bernanke te dijo que hasta el 2015 regala dólares. Claro. Brasil pone restricciones para la entrada de dólares. Perú pone restricciones para la entrada de dólares. El mundo en general no sabe qué hacer con los dólares. Y el problema de Argentina es que nos quedamos sin los dólares. Por eso digo, viven poniendo trabas en la entrada de dólares. Y Cristina los quisiera imprimir. Claro, quisiera imprimir. Es raro porque el mundo en realidad, la queja es al revés. Cuando le escuchás a Dilma y dicen, dejen de hacer esa política monetaria de imprimir, imprimir. Y resulta que a la Argentina le faltan. ¿Cuál será el problema? Me sonó el discurso de Kicillof, del viceministro, a muy modelito de universidad. Demasiado académico, me parece, ¿no? Demasiado académico para el Congreso. Me parece demasiado académico. Cuando vos hablás difícil en economía, Juan, y vos lo sabés, es porque lo que estás diciendo no tiene mucho sustento. Y este es el punto. Aparte me parece que rememorar, digamos, toda la década del 70, el proceso de desmantelamiento de la industria y demás, digo, ha sido una bandera del gobierno. Pero me parece que tenemos que mirar más para adelante, ¿no? Que para atrás, cuando él hablaba hoy, ¿no? Suena a Previch, suena a la etapa del desarrollismo, suena... Digo, hay muchas cosas que han sucedido en todo este tiempo. Y obviamente que es un objetivo que uno quisiera, deseable, pero... Depende del costo. No es lo mismo dibujo, ¿no? Suena a caer. A ver, yo creo que no están entendiendo mucho los cambios del mundo. Es decir, ahora, antes Estados Unidos estornudaba y nosotros nos refreábamos. Hoy Estados Unidos tiene línea de fiebre, a nosotros no nos pasa nada. Pero no nos pasa nada. El continente que más va a crecer este año, que va a crecer, es África. Después está Asia, está América del Sur. No crecen los países desarrollados. El mundo cambió. Entonces también esto que dicen, hay gente que dice no hay crisis internacional. No, no hay crisis internacional. Hay crisis en Europa. Pero no está internacional. Es muy paradójico que un gobierno, que es general, es progresista, diga que hay crisis internacional cuando a Europa le va mal, pero a África muy bien. Y no había crisis internacional cuando a África le iba horrible y a Europa bien. Es lo de acomodar todo el tiempo, viste, los datos a tu discurso. A mi realidad. Si vos mirás los datos de crecimiento económico de este año, lamento, el mundo va a crecer 3%. No hay crisis. Totalmente. Entonces, hagámoslo, ¿no? Vos sabés que hoy, justamente a partir de eso, le contestó Sirieli, y Sirieli, técnico aeronáutico que ha traído varios conflictos aerolíneas, le contestó con Keynes. Se me voy a agarrar el queso. A John Maynard Keynes, está bueno el queso. Yo me comí uno antes. Le contestó ahí. Le dijo puntualmente que él le habla con el IVA del 25,7%, que él le habla con los supermercados del 26,6%, con el salario mínimo del 25%. Le hizo toda una enumeración de por qué tienen que aumentar los salarios en aerolíneas argentinas para los técnicos aeronáuticos. Y le citó a Keynes, y le citó a todas las estadísticas de la economía real, que son los que abarcan el día a día de uno. Claro. Bien, vamos a la redacción, está Hernán de Goñi. ¿Ya tenemos título o no tenemos título? Sin copa de vino y ya tiene título. ¿Tiene título? A ver, ¿no se envidiará con esto? A ver, Hernán de Goñi, ¿nos escuchás? ¿Tenés título para mañana? Acá no llegó el vino, así que no sé si... Esto puede llegar a ser fruto de una negociación en el futuro. Les aviso, no voy a retener una fragata ni la tapa, porque la tapa va a salir. Pero algún queso, aunque sea, ¿no es cierto? Considérenlo para otra próxima. Les puedo dar títulos, les puedo dar datos para la mesa, si quieren. Vamos con la tapa. Acá la tienen. Vamos. Vamos. A ver... El gobierno justifica el cepo. Teme que falten dólares para sostener el modelo productivo. Un poco fue el eje de la afirmación que hizo hoy Axel Kicillof en el Congreso. Dato también para aportarles, título de etapa de mañana, el YPF se la va a ver en figuritas para no tener que convalidar una tasa de 20% en la colocación que cierra mañana, 17 de octubre, 17-O, como diría el amigo Tomás. Digan que se festeja la lealtad peronista y Cristina no va a estar en ningún acto. Muy bien, Hernán. Buen cierre entonces, 17 de octubre. Actos divididos en el peronismo, el kirchnerismo y el peronismo disidente. Te digo, hoy pegó fuerte la frase, la definición de Lorenzetti, primero que fue reelegido. Sí. Y segundo, que mandó avisar, viste, una fuente, una fuente de la Corte Suprema, es él, la fuente. Sí. Todo lo sabe. Tomás tiene la reunión con los periodistas. Una fuente... Es el mismo Ricardo Lorenzetti que dijo voy a ser presidente. No va a ser fácil, el gobierno lo está apretando para que... Ahora, qué fuerza de unidad mostró la Corte, ¿no? Sí. La Corte ratificó todas sus autoridades y dijo, señores, acá estamos. Acá estamos, sí. Viendo lo que hacemos. Algunos decían que estaba cansado, que iba a dejar, que no. Quedó Lorenzetti, quedó Elena Hayton de Lonasco. El mismo tándem de presidente y vice en la Corte. Exactamente. Así que la Corte, bueno, teniendo el rol de lo que quiere tener la Corte, y no lo que quiere tener el gobierno, que son dos cosas distintas. Exactamente. Vamos a ver, todavía hasta el 7 de diciembre hay mucho tiempo, pero esto al 10. Acuérdate que cambió el 10, porque el 8 es el 8. Sí, el 8 es el 8. De viernes a lunes. Claro, el feriado, todo. De viernes a lunes. Vamos a los resultados de la encuesta de nuestro sitio web. Para estos últimos meses del año, ¿cuál es su mayor preocupación económica? Sí, la primera es la estabilidad laboral, 25,1%, los gastos en servicios, 9,8%, la cuota del colegio, 1,7%, los gastos en salud. Sí, poco. Esa la quiero ver en marzo. En marzo, en marzo te la quiero ver. La cartita. Las próximas vacaciones. Y claro, obvio. 29,1% ganadora, entre las preocupaciones de la gente. Y el nivel de ahorro, 24,2% también importante. El nivel de ahorro. Bueno, otras quedó cortito. Pero las vacaciones tienen que ver con eso. Si yo hago otra encuesta en marzo, vacaciones no tiene casi peso, y colegio ni te cuento. Es decir que es estacional. Y claro, por supuesto que sí. Porque la gente se va preocupando de los temas que le suceden. Ahora, es decir, mucha gente está diciendo ahora, bueno, mirá, viste que el blue no se mueve, 6,20% está el blue. Y ahora no se va a mover. ¿Hasta cuándo? Sí. Hasta diciembre. Interesante, interesante. El segundo dato, la estabilidad laboral, ¿no? La estabilidad. La gente piensa. Ahí nomás con el primero. La gente piensa en vacaciones, estabilidad laboral y ahorro. Sí. Y ahorro. Son como las tres preocupaciones que en este tiempo están más fuertes. Me parece que estabilidad laboral es un tema como que se coló ahora últimamente, ¿no? Lo que estamos viendo los economistas y demás. Es un freno importante en la creación de empleo en los últimos 6 meses. Y ya se empieza a hablar de nuevo de que la gente lo percibe esto, ¿no? La estabilidad laboral. Ya empezás a tener algún conocido, pariente de un conocido que se quedó sin trabajo, no le renovó el contrato. O suspecciones, sí. Claro, te empiezan a quedar ahí. Un año atrás no estábamos hablando de esto. No aparecía eso entre las primeras. Pero con las perspectivas de crecimiento, Laura Montero lo decía hoy, ¿no? El panorama de Mendoza que pinto es bastante complicado. Bueno, hay que recordar que una de las exportadoras de frutas en Río Negro ha hecho 150 personas. Y hoy Renault suspendió por falta de insumos de nuevo. De nuevo, sí. También el otro tema ahora, faltan dólares pero sobran demasiados pesos, ¿no? Nuevo proyecto de 500 pesos. ¿Cómo lo ven? Sí. 500 pesos, 200 pesos. Ay, ya, dejamos de... A ver, digo, vos pensás lo siguiente. En tomado como datito. La base monetaria en el último año creció 70 mil millones de pesos. ¿Ok? En billetes de Acien, son 700 millones de billetes. Sí. Es mucho billete. Hay muchas complicaciones. Si me la reducís, claro, reducímela. Si sacás uno de 500, seguí mintiendo, pero sacame la cantidad de billetes al menos. José está preparando, José está preparando un informe con eso. Un informecito, claro, hay que preparar eso. Con dónde meter los billetes de 100 pesos. Son muchos los billetes. Hay un problemita, ¿no? Como trasladarlos, hay ambulancias de pesos, ya vamos a contarlo. No, hay varias, hay varias, hay varias de esas cuestiones. Sí, efectivamente. Algunos intentaron volar, otros vienen por ahí. Podemos contarlo. Podemos anticipar algo. Bueno, hay ambulancia de pesos que va a hacer un refil de los cajeros en los fines de semana. Hablamos de los cajeros fuera de los bancos. Y la velocidad en la cual se están renovando es de 3 a 1 en lo que pasaba hace 4 años. Y cuando vas a los billetes que llevan los camioncitos, 100 pesos, 9 de cada 10 billetes que trasladan. Por eso, aparte, andá a conseguir cambio en un cajero. Olvídate. Si te das 100, es suerte. Paradoja que sigue siendo Roca, ¿no? La figura más... Pero el de 500 lo veo lejos. Lo veo lejos. Yo sinceramente creo que no, no. Tiene que venir, va. Por ahora, tiene que venir, pero eso sería razonable. ¿Vale? ¿Vale? ¿Quién se le va a dar? Con validad de inflación. Sería con validad de inflación. Ah, no, porque la inflación no existe. Dale. No lo quieren ver. No. Ya está, nos vamos, nos vamos. Ya se viene el Gato Silvestre. Hoy con cambio de horario. Ya en un minuto va a estar con ustedes. Sigan con el Gato Silvestre. Allí con voz propia. Esto fue Cronista TV. Tu economía vale. Informate. Chau. Lea el Cronista. Nos vemos el martes próximo. Chau. 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 Chau.